Yo voy a pasar los videos, vamos a ir anotando, después yo voy a explicar con un organigrama lo que ocurrió, porque yo creo que esta noticia hay que sacarle, porque nosotros tenemos que decirle a nuestro pueblo, la gente se asusta, nuestro pueblo se asusta, porque esta gente habla de matar a ciudadanos y no, olvídense que ya nosotros no pensamos en verdad en nosotros, que ahí digan que si el uno y el dos, y ellos se refieren, yo no sé que uno ni dos, pero se refieren a Nicolás y a mí, a Silvia y a qué sé yo, a un grupo, ya nosotros no nos preocupamos por nosotros, desde hace años, es cuando ellos dicen que van a poner un explosivo en cualquier lugar, que van a volar una bomba de gasolina, que van a volar las estaciones del metro, que van a poner ametralladoras, explosivos C4, ¿contra quién es eso? contra todo el pueblo, incluidos sectores de la oposición, incluidos sectores de la oposición, entonces nosotros nos preocupamos, en verdad, en verdad es por la suerte de los venezolanos y las venezolanas, por eso trabajamos, mire, calladitos, sin acebuya, aguantando, y a veces compañeros nuestros se desesperan, y que por qué no los meten presos, porque... jai, 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 eso es, te agarran la bajadita, jai, jai, tengan en verdad fe, tengan confianza en el gobierno del hermano presidente Nicolás Maduro, que todos ellos van a caer, todos los que andan conspirando, todos los que están preparando acciones violentas contra nuestro pueblo, van a caer, más temprano que tarde, más temprano que tarde, no podrán con nosotros, de verdad no podrán. Entonces vamos a ver, desde un teniente, desde un teniente que tenía unas misiones a un grupo, grupo de oficiales, y chequear, y vayan ustedes enlazando, enlazando y después con la información que ha salido, ah bueno, nosotros podemos ir a hablarle a nuestro pueblo, ustedes compañeros hermanos periodistas, a decirle a la gente y hacerle las preguntas, las pertinentes pues. ¿Lo tenemos listo? Sí. Dura algo, pero vale la pena. Y después seguimos con el programa, mándelo. Yo honestamente, creo que la base de la victoria de esta operación es lograr el objetivo uno y dos, imprescindiblemente uno. ¿Ok? Porque es un país presidencialista. ¿A lo? ¿Ok? Tú no vas a decir la coña, agarramos todas las bases y lo vas a decir, ¿qué pasa? Y el otro de la mano, lo que se acabe. O sea, no, lo que se acabe. ¿O 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 sea, quién es el ángel? ¿La de él? Bueno. ¿A quién es el ángel? No. Pero es que claramente, la de él es bueno. ¿En el mismo tiempo de la acción? ¿En el cárcel? No, pero eso es que era muy bien. ¿En el cárcel? Yo me reuní personalmente con el asunto. Ahorita estamos buscando hacer, hay una desconexión, que es lo que yo quiero porque, bueno, ustedes tienen que tener una pista, ¿verdad? Como usted está, la mejor, usted estaba en la manera de que era en el político. Yo le dije, bueno, yo espero que usted, primero le dije, bueno, yo lo recomiendo a usted. Yo le dije a él, primero yo lo felicito, porque yo no pensaba que usted iba a aceptar la responsabilidad. ¿Qué va a aceptar la responsabilidad? ¿Qué va a aceptar la responsabilidad? No, no, no se lo estoy diciendo. Yo no voy a jamás, pensé eso. Pero bueno, muy bien más. Segundo, nosotros estamos convencidos. Que la única salida es la falta. Si esto tiene que quemar todo el país, para salvar el país, lo vamos a hacer. ¿Y qué dice él con respecto a eso? Entonces, él acentuó, él dijo que sí, que está claro con eso. Yo le dije que es necesario el apoyo de los mismos. Y yo le di intervención y él me corrió, usando un enfermismo, diciendo, este, ¿cómo que lo llaman a él? Cope. El presidente, para la solución del país, amerita en romper el sistema. Y la cagada del 30 fue la careza. Él está pagando los platos rotos, pero ese fue un invento del hipólogo. Usted no se imagina las presiones que yo recibí. Y usted no va a salir. Coño, que lo van a dejar solo. Mira, hermano, eso no está planificado y no vamos a ir. Y listo. Más que aquí, más que salga de lo que está. Es más que al gobierno. Y vemos a Maduro muerto y todavía no salgo. Dice, coño. De ahí, aquí, ha pasado el túnel mierda del salgo. Y se están enociendo por el día que no se robó nada del 30 y más. Es más, de hecho, le dije una cosa. Que el hombre colaboró financieramente con parte de la reunión que ustedes entienden y recibieron. Y no solo eso. Yo tenía, pero falló el sistema. Un teléfono de la reunión especial. Alineadito. Línea directa con el exterior a las 6.20 rebotes. Pero la conversación fue muy mala. Y ese video de esta vista se había perdido. Lo principal, hermano, creo que es la sorpresa. Ya la sorpresa. Y les digo, yo pasé en una base aérea. Tengo que comentarle esto para que ustedes vean la situación. Con tres generales más de la mesa. Con generales de los pesos. Si yo quería hacer más de la mesa, no habría que dar ni el 5%. Para mi gusto. Ustedes cada uno le pedirían a su pleno de un mediante. Yo quiera ser así. A ver quiénes vamos a volar a la bola en la sala. Me imagino que quedará en una de coche y de baño. Y tú tienes tu lista. Y yo sé que voy a ver dónde. Hay que configurar un discurso que, bueno, en realidad se lo va a consultar con un serie de gente que aparentemente nos va a tener que darle. Pero ese discurso, yo lo estoy pensando, que tiene que ser sí y solo sí. El objetivo uno y dos están logrados. Hay información que dirá que el número 24 de pleno de esos ejércitos se va a la Rusia. No sé si usted tiene esa información. Pero algún día vuelve. Y regresa el 4, 4, 5. De hecho, había un enlace directo que él designó. La amiga que designó, el enlace directo conmigo. Me reuní una vez con él. Y lamentablemente un diputado tuvo que, el 30 salió, tuvo que correr para la embajada. Lo último que hablé con él fue, él tiene un subgrupo de PTJ. Llegaron armazos de los clientes, el 30. Le dieron con el 20. Eso fue un invento de los productores. Él tuvo que correr. Él llegaron al cinto con los 30 caras armazos de los clientes. Y cuando empezaron en el desastre, al final, él tuvo que correr. Rapaz, en la primera lista no salió, pero en la segunda salió. Y ya tenía su plan B de evasión. Se metió una embajada y tenía una embajada. Entonces, eso ha dificultado la cuestión. En esa cuestión, yo le dije, antes de esta situación con usted, para nosotros habría un duro reino. Porque era, bueno, si tenemos veces, ¿a quién coño montamos? Si, ¿quién aparece? ¿Quién aparece? Este, ah, lo descone, pero ¿por qué este? Y menos el T. Imagínense el T. Y después yo quiero escuchar su pelón, pero no me hagan ese rol. Y entonces, yo le digo, bueno, ese problema se acabó con usted. Pues yo, bueno, usted, él es el reconocido, como le deciden una vez, ¿no? Él tiene toda la ley de, por lo menos, ahorita se sustancialmente está liderando la parte de la libertad. Entonces, el eje que tiene, oye, el reconocimiento de Estados Unidos para abajo, oye, no, ir en contra de eso no es fácil. O no es necesario, o no es deseable. Si alguien lo está pensando, yo estoy expresando mi opinión personal, ¿ok? Es el pedacodicio. Pero yo ahí no me voy a meter. Pero yo creo que la razón es el equipo. Porque yo había un, hubo un grupo que yo en un carrecho de mayor, fui medio kamikaze. Y nos frenaron a última hora. Y íbamos a entrar a base de libertad y arrastrarnos el que se nos avesa. En la primera fase, tenemos un objetivo público, los cuales son, uno, capturado, el usurpador, y dos, dado de baja, en el entrenamiento, tal. Señaló el mundo. Muertos, muertos. O sea, tiene, no es así. ¿Qué es lo que va a decir? A nosotros lo digo. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? La vocación de policía es de nosotros que ya está preparada. Ya uno, tú tienes, para el entrenamiento, tenemos que acuarte y yo tienes que ver. Porque en verdad, carajo, el ejemplo. Y cuando nosotros no sabemos la de la caja militar, no fue matado, no fue matado. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero entonces, si más o menos, los edificios, los sitios de que ellos caminan. Porque el infranco de la banquita, claro, porque nos va a cubrir. Y además nosotros queremos haber un sitio estratégico allí, ¿verdad? Donde queremos algún regalo a otros tipos. Que saben, cuando ellos van, ellos se van a entregar en ese sitio, ¿verdad? Hay un sitio donde debería estar uno en el primer campo, en contacto con nosotros, que él desde allá nos va a decir, listo, los tipos se han reunido y nosotros con chicos. Si encuentro sesenta un solo con eso, eso se lo va a enfrentar. Lo quiero hacer rapidito, hermano. Algo concreto que nosotros, en mi parte, yo solo pregunté a David aquí, y lo que hablábamos, las misiones, la banquita de un hombre, ¿verdad? Que se va a perder qué posibilidad es decir, que no tengo que ser en el momento exacto, ¿cómo no? Si se comprenda que un día antes, como máximo, ¿para qué? Para nos organizar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? La mitad es que nosotros tenemos más hombres que nos van a dar fe de esperar. Porque hay mucha más gente, incluso, como te lo comenté ese día, un señor aquí, nosotros tenemos a la gente de Oscar Pérez, que tenemos que mandar, ahorita ya, en Colombia también, que se quieren venir. Tenemos gente que se ha ido a los Estados Unidos, que se han reunido con la CIA, y que tienen financiamiento, que no han logrado completar nada, fundamentalmente, porque si no, ya nosotros no hubiéramos avanzado desde hace tiempo, ya. La idea de nosotros que les vayamos, pero si no, bueno, hermano, nosotros contamos con cierta cantidad de gente, porque si ustedes no van a hablar con nosotros, ya vamos a decir, ¿cuál es la idea de nosotros? Nosotros no hubiéramos con quien nos ayudaban, nosotros no hubiéramos con quien nos ayudaban, pero nosotros no hubiéramos empezado a matar a un colectivo, de una, meterlo y matar a todo a su tipo. Soy el primer teniente, Carlos Eduardo González Saavedra, regresado a la feria militar el 5 de julio del año 2015. Hace aproximadamente dos meses y medio, me contactó mediante una llamada telefónica, vía WhatsApp, un número extranjero, de código Má57, general de brigada, Ramón Antonio González Saavedra, general de brigada retirado de la Guardia Nacional. Y mi tío, el mismo gobierno me dice, que él está participando en una operación militar, específicamente en un golpe de Estado, por componente, en el cual él era la raíz de la Guardia Nacional Bolivariana. Que si yo está de acuerdo, participar con él, en la misma. Yo le digo que sí. Me especifica cuál sería mi visión en dicha operación. En un principio, era conformar la cápsula de seguridad, siendo yo el encuentro personal, del general en jefe, Raúl Isayelo Aduelo, el cual estaría, como sería el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero que en ese momento, se encontraba privado de libertad, en las instalaciones del Sevilla. El mismo me dice, que ya todo, está en coordinación con el general de división Christopher, quien para el momento, es el director del Sevilla. Le pregunto, ¿quiénes van a estar en esta cápsula de seguridad? Me dice, bueno, en principio tú, mi persona, los dos hijos del general Baduelo, y su abogado, y su exteriores comunicaciones, con el general Osada, me dice que, necesita más armamento, y más personal, para otro tipo de misión, la cual era que necesitaba mucho más armamento. Yo les digo que, se puede tomar en un parque, de Badrillo Bolívar, yo hubiese con una de las personas, que ya había contactado, que en principio fueron, el teniente Juan José Pino Domínguez, Plaza de Badrillo Bolívar, el sargento Freddy Osorio Flores, Plaza de Badrillo Bolívar, y el sargento Villegas Román, Plaza de Badrillo Bolívar. Además de eso, utilizar un personal dentro de Badrillo, que se encontraba en comisión de engaño, que no supieran para dónde iban, ni qué estaban haciendo con ese material, posterior a ello, me envían de comisión, hacia la Carlota, con dos vehículos, BTR 80, con cinco tropas profesionales, a mi mando. Una vez que llego yo a la Carlota, con los dos vehículos, y los cinco tropas profesionales, nos quitan el armamento, y el armamento es guardado en el parque. Procedo yo, a hacer las averiguaciones, de quién era el parque, de con dónde dormían, cuáles eran sus actividades, procedo a participar de este omitivo, y le digo que es mucho más fácil, tomar ese parque, que tomar el del parque de Badrillo Bolívar. Yo controlaba el servicio nocturno en los tanques. El rey cruz, empieza a entrar hasta el parque, y montar todo el armamento, el material de guerra, dentro del vehículo. ¿Cuál era ese armamento de guerra? Había 210 fusiles, cuatro ametralladores, y una aproximada entre 40 y 80 pistolas. Para evitar todo esto, colocamos pseudónimos a la operación. Por ejemplo, el de General Rosada, era el pescador, mi pseudónimo, era tío, impuesto por el mismo. Y, para denominar el armamento, los fusiles, tenían nombre de azuelo, la ametralladora, como son armamentos de mayor calibre, y mayor capacidad, eran denominadas como atarrayas, y las pistolas, como el suelo pequeño. Además de que todo eso ahí, juntaba con la munición, la cual fue denominada, como la carnada. Un aproximado de, 110 mil cartuchos de acá, que era lo que predominaba, en dicho parque, más la carga básica, de las ametralladoras, y las pistolas. Al día número 10, encontrándome en la carrota, soy relevado. Cuando llego al batallón, me doy cuenta, de que el saliento Sol y Flores, y el saliento Villegas Román, se encontraban en la situación, de desertores. Se habían desertado, del batallón Bolívar. Le participo esto a mi tío, él mismo me dice, que necesita personal, más personal, para la toma, de lo que sería Maracay, y la red central, que son los estados adyacentes, a Caracas. Yo le digo, que conozco un mayor, que es de confianza, que es el mayor, Dubla y Gonzalo Bolívar, el cual es el segundo comandante, del 423 Batallón Infantería Paracaidista, García de Cero. Le doy el número de teléfono del mayor, y ellos mismos, proceden a contactarse, el día 20 de mayo, mi tío me informa, que él necesita comunicarse, con una capital, la cual trabaja, en apoyo aéreo, de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Valencia, Estado Carabobo, que él necesitaba el número. Yo le digo, que no se preocupe, que yo me encarga, de conseguirlo. Contactando así, a la Teniente de Tancur, García Crina, le cuento la situación, le cuento por lo que yo estaba, lo que estaba aconteciendo, en ese momento, y que necesito el número de la capital, la misma me lo da, y yo se lo reenvío, a generar los a. le dije, que la función de la capital, iba a ser, si en caso, de que las cosas no salieran, como estuviese previsto, tomar un helicóptero, en el que se encontraba, en la base de apoyo aéreo, de la Guardia, ya que la capital, es capitán, del sistema, B412, helicóptero, o a la rotatoria, como pudiese llamarse, trasladarse, a, la sede aquí en Caracas, recoger al general, del Baduel, y llevarlo, hasta el extranjero, a Colombia, específicamente, en donde, iba a ser recibido, por un grupo, en dicho país, el que me informa, que, en la noche del 24, el 25 de mayo, era el día, para dar inicio a la operación, ¿cuáles eran los eventos subsiguientes? Tomar el parque, dirigirse hasta el Sevín, hacer la, la extracción, del general Baduel, trasladarlo, hasta la sede, de la televisora, venezolana social, en donde, el general Baduel, iba a asumir, la responsabilidad, de todo el movimiento militar, que se estaba efectuando, para el momento, y además, se tenía pensado, establecerlo, como el nuevo presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, mi tío me comenta, que hay grupos extranjeros, uno que viene de Panamá, y un grupo extranjero, que viene de Israel, armados, los cuales, serán los encargados, de neutralizar, dichos fondos, o dichos líderes, por ejemplo, el general enjefe, Marino López, y el capitán, Diosdado Cabello, esa era la función, de esos grupos armados, que venían del exterior, los cuales ya se encontraban, dentro del país, esperando instrucciones, de iniciar con los eventos, que si había informaciones, respecto a lo del general, Christopher, Christopher, que había sido insertado, por eventos anteriores, ocurridos el 30 de abril, en el distribuidor, Francisco Miranda, en la autopista, Francisco Fajardo, rotaban a todo el personal, que se encontraba, trabajando con el general, Christopher, por lo cual, sería un poco, más difícil entrar, pero, que al general, lo hubieran trasladado, hasta Fuerte Tún, razón, por la cual, me encomiendan, como misión, averiguar, tipos de servicio, horas de servicio, que armamento, desempeñar el servicio, y en cual instalación, específicamente, iba a trasladar, al general, la dueña, en la policía militar, ubicada en Fuerte Tún, encontrándome, en la Carlota, el día 10 de, el día 3 de mayo, mi tío me llama nuevamente, me dice, que necesita reunirse conmigo, en dicha reunión, el mismo me dice, que va a venir, un tejido de coronel, del componente, de la aviación, cuyo seudónimo, es Mariscal, ¿cuál era la función del Mariscal? La función del Mariscal, era tomar la Carlota, con el armamento extraído del parque, que yo le iba a facilitar, él tenía que proceder, a tomar la Carlota, y con los dos tanques, que tenían previsto en su inicio, sellar las entradas de la Carlota, yo le digo que eso no puede ser, ya que los tanques, que están en la Carlota, no cuentan con el personal, capacitado y entrenado, para mover, dicho vehículo, procedo, a entrenar un poco, al personal que tenía yo allá, los cinco sargentos, respecto, a la operación, la operatividad y funcionamiento, de los vehículos, obligados, BTR-80A, una despautada reunión, con el Mariscal, que era para el día 7 de mayo, yo fui relevado, en horas de la mañana, de ahí, de la sede de la Carlota, el Mariscal llega, pero yo no me encontraba, sin saber que yo me encontraba, y sin saber yo, si él buscó al teniente, que se encontrara el tanque, que era la primer teniente, cambiaron los años, la oficial, que me relevó, llego yo nuevamente, al batallón, y mi forma, que iba a ser transferido, a la 3101, como compañía de comando, a mi pregunta, al pescador, o al general Lozada, es que, que iba a pasar, con el traslado, o con el rescate, del general Badueno, mi tío me dice, que por eso, no hay que preocuparse, que ya estaban en camino, una gran cantidad de armamento, que los cuales se encontraron en Colombia, en coordinación, con un civil, que en su momento, fue alférez de la Academia Militar, del Ejército Bolivariano, que es el alférez, Carlos David y Guillén Martín, el cual se encuentra en Colombia, alienado, con un grupo de fuerzas especiales, de sectores del Ejército Bolivariano, de la promoción 2012, de la Academia, los cuales establecerían, las coordinaciones allá, para trasladar ese armamento, hasta aquí, hasta Caracas, además de esto, yo le digo, que necesitaba yo, algunos métodos de comunicación, para evitar, por el teléfono, él me dice, que hay teléfonos satelitales, los cuales vamos a tener, el día de la operación, pero van a ser entregados, desde días anteriores, para comunicar, entre los cuales, uno lo va a tener él, que es la raíz, de la Guardia Nacional, otro lo va a tener, un general de división, de la aviación militar, que es la raíz, de la aviación militar, y, con sede en la Carlota, y el otro, lo va a tener el grupo, de operaciones especiales, del 6 de PC, hasta el día de hoy, después de ese día, del día 13, del día 14, que comuniqué, con el general Osada, no tengo más comunicación, con el mismo. hay un total de 15 vehículos, que van a salir de bóveda, 15 vehículos, de esos 15 vehículos, hay una distribución, entre, el personal de Sucre, y el personal, de Grupo Lander, Grupo Lander, ya tiene, dispuesto para su uso, ajá, un momentico, ahí para explicar, se copia, una videoconferencia, que ellos estaban realizando, en esa videoconferencia, nosotros teníamos a los dos, a uno de los oficiales, que, les digo, estaban infiltrados, y están grabadas, y algunas caras, que ustedes ven allí, pixeladas, es para, que no se vea el rostro, la primera, es, es la de un, también, una videoconferencia, donde está, una persona, que es, no es Marina, es Marino, Marino, es el general, el general Cisco, de la fuerza aérea, que es uno de los que se creía, jefe de la operación, uno de los que se creía, jefe de la operación, el otro, es un teniente, capturado, eso es su declaración, y aquí vamos a escuchar, parte de lo que ellos, no sabían, que nosotros teníamos, desde hace, bastante tiempo, tenemos de eso, cualquier cantidad, todas las reuniones, que ellos hicieron, por videoconferencia, las tenemos, absolutamente, documentadas, con una averiguación, abierta, desde hace, 14 meses, y todo eso, forma parte, de las pruebas, para incriminar, a estos, sinvergüenzas, que en verdad, yo lo dije hace tiempo, aquí el que se alce ahorita, no tiene nada que ver, ni con patriotismo, ni con ideales, ni con principios, ni con valores, ni con creencias, lo que tiene que ver es con, que ver es con, plata, billete, todo esto lo están pagando, escuchen para que vean, dele. dispuesto, para su uso, tres vehículos, que van a entrar, en el asalto, al tribino, paralelamente, debe quedar, un vehículo, afuera, como fuego de apoyo, o apoyo de fuego, para el respaldo, de la entrada, y la salida, de las unidades de máximo, que van a hacer el asalto, el otro, que estaba pendiente, que está sujeto, de acuerdo a una planificación, que estoy haciendo, de, de, de la neutralización, de una antena, que está en, 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 en fuerte, de una, entonces, de, de los 15 vehículos, estaríamos utilizando, cuatro, para la entrada, al CEDIN, y uno, en teoría, para la, la neutralización, de la antena, si tenemos garantizado, que se va a eliminar, el blanco uno, el blanco dos, con eso, va a ser, primero, un hecho contundente, mediático, llamativo, y de un atractivo internacional, que va a determinar, la posible posición, de todas esas personas, que están dudando, obviamente, se, por lo que entiendo, que hizo Peregrino, ya hizo el trabajo, de contacto, el trabajo, de exploración, y el trabajo, de captación, obviamente, hay muchos carajos, que a lo mejor, están entre ejidos, y no se van a manifestar, hasta que vean estas cosas, si, es así, es así, si, si garantizamos, los blancos uno y dos, yo creo que, no va a ser, mucha falta, que se esté convenciendo, a más nadie, en cuanto al tema, del uno y dos, como ya, había dicho, Mariscal, que había obtenido, algunas reuniones adelantadas, con las personas, que se van a encargar, de eso, no solamente, el uno y dos, sino de seis personajes más, ellos, no son de acá, de Venezuela, son unos personajes, que están, para ser específicos, son de Israel, y, tienen apoyo, de los Estados Unidos, apoyo logístico, ellos cuentan, con todos sus materiales, y todas sus cosas, para hacer su misión, según, la información, que ellos nos dan, es que, tanto a mí, como a Limardo, Limardo, el general, que estaba, en la anterior reunión, tienen inteligencia, de tiempo real, de los dos, más importantes, y nos garantiza, que van a actuar, en el momento, que nosotros, le digamos, el mismo día, fecha y hora, pero no que ellos, sean los que adelanten, la misión, vamos Caracas, sabemos que no hay gasolina, no existe gasolina, señores, un objetivo, papita, papayita, son las estaciones, de gasolinas de Caracas, atacar, quemar, incendiar, sabotear, las estaciones, de gasolina de Caracas, socavaría, los pilares, del poder, de una manera, muy rápida, porque, sin gasolina, no se mueve nadie. Buenas noches, mi nombre, soy el doctor, soy el doctor, soy el doctor, el doctor, policía, me llamo, el doctor, el doctor, el doctor, allí, como sé, muchas personas, muchos compañeros, y, hace, tres meses, me contactó, el doctor, mi amigo, y, el doctor, el doctor, tengo que hablar conmigo, no me extrañó, que quise hablar conmigo, porque, teníamos tiempo sin hablar, no obstante, eh, accedí a hablar con él, me citó a un sitio, una mercedes, hablamos a una mercedes, y, le digo que, él hoy ha contactado, este, un grupo, un aire, de la azúcar, ¿verdad? Para hacer una excursión, contra el gobierno, que, la función primordial, de, que, que íbamos a cumplir, era, con unos efectivos militares, contra arrestar, el ataque de los colectivos, él fue concreto, me dijo eso, me dijo que estaba esperando, reunirse con un agente, para concretar eso, a dos días, me llamó, y me dijo que, que debemos esperar, una llamada, llegó el día de la llamada, pero él había salido de viaje, no sé si se llama, reglita, y me dijo, que fuera yo, esa reunión, me mandó, una coordenada, para buscar a alguien, me dijo, llevar el número, y que esa persona, me iba a contactar, para ir, a la referida reunión, llegó el día siguiente, que era el día, de la reunión, y me contactó la persona, que dijo que se llamaba, yo le dije, discúlpame, de verdad, mira, yo vengo a la reunión, porque, la persona que me condiciona, a mí, para que venga, es una persona, de mucha confianza, pero, yo ni te conozco, yo no sé quién eres tú, y no sé con quién, viene la reunión, y me dice, no, no va a venir a buscar, este carro, pero él me muestra, la placa del carro, que era una camioneta blanca, con una placa, de la Guardia Nacional, y yo le dije, no, yo no, todavía le digo, con militares, me dice, no te preocupes, que yo soy Simón Bahuel, le digo el general Bahuel, verdad, y esta gente, son unos militares, que están comisionados, por su, que es otro general, más, este, Simón dijo, que él iba, a, 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 ser, como, lo que era la asociación, civil, sacarla a la calle, broma, esto, pero que a ellos les importaba, era el punto, de los colectivos, que si nosotros, podíamos con eso, este, yo le dije, bueno, mira, yo recomiendo, este, si, esta gente, no da personal, acorde, para hacerlo, porque la idea es, tener un grupo mixto, tanto de civiles, como militares, y si hay, las armas necesarias, nosotros estamos en cuenta. en el SEBIN, hay una información, bastante delicada, porque ayer se vio al viejo, y él pudo, contactar, y hablar bien, eh, que, para la salida, del amigo, que salió, en abril, de Oporto, eh, pagaron, pagaron, al general, este, del SEBIN, eh, pagaron una fuerte, en cantidad, en dólares, y, eh, la condición era, que sacarlo a él nada más, y a Simonovic, entonces, ¿qué pasa? eso molestó a la gente allá en el SEBIN, porque se enteraron de todo el movimiento, de Bajen, ellos montaron una operación, para realizarla, antes del 30 abril, porque ya ellos sabían lo que iba a pasar, y la operación era sacar viejo, sacar viejo mío, sacarlo y llevarlo a Colombia, claro, es una falsa oposición, ellos lo que están jugando, es a querer poder, y después que, no van a reparar el país, hay que ofrecer una solución seria, por eso es que se está hablando, de la conformación, de la junta colegiada, que yo te dije, pero lamentablemente, vamos a tener que detener a Guaidó ahí, pero si lo tenemos amarrado, él no va a tener el poder del país. La tercera voz, es la voz internacional, un pronunciamiento, que puede ser el secretario general, de las Naciones Unidas, justificando, lo que, legalmente, nosotros podemos, podemos utilizar, el presidente del Tribunal Supremo, en el exilio, entre otros, que, tener una voz, desde afuera, y por supuesto, te aseguro, que desde el punto de vista, de los Estados Unidos, habrá un pronunciamiento inmediato, también he conversado, la posibilidad, con el doctor, Rastrubaraguiar, y el grupo de Lima, el grupo de Lima, perdón, el instituto IDEA, que agrupa a 37 presidentes, y que les aseguro, estarían totalmente justificando, nuestras acciones. Hay, hay algo importante, aquí, como dijo Marina, aquí, de nada, está garantizado, por eso, que hay, ser exigente, una operación, donde todo, que apaya, sin embargo, al final, ya se está haciendo, coordinaciones, con embajadas, con el nuncio apostólico, también, y, ya esa información, la deben de tener lista, para mañana, inclusive, ya hablamos personalmente, con cada uno de los amados, al caso de algún fallido, ya saben a dónde ir. Ajá, 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 ahí está, el general, Baez, que ha conspirado, desde el comandante Chávez, Baez, ese es, alias Mariscal, Eduardo José Baez, él está en el golpe azul, vive, moviéndose, entre República Dominicana, todos los que están aquí, perdón, este, ampoducto, ampograma, bandidograma, o están fuera, muy pocos, pero aquí, la gran mayoría, están capturados, pero la gran mayoría, la gran mayoría, hoy, fueron detenidos, un grupo importante, muy importante, cayó, losada Saavedra, por allá, por Barines, ese es otro, que ha aparecido, en todos lados, en todos lados, mete un sobrino, un muchacho ahí, y lo deja solo, y lo deja solo, pero este caballero, después del 30 de abril, él se molesta mucho, primero, porque ellos, no los tomaron en cuenta, el 30 de abril, fue una locura, como tal, como lo expresa, el hijo de, el, el, su sobrino, quien es que lo expresa, el hijo de Baduel, perdón, que es alias Simón, alias Simón, además dice que, a Christopher le pagaron, Christopher Figuera, le pagaron por liberar, a Leopoldo López, y a Simonovic, pero que no quisieron pagar, para liberar a su papá, total es que, ustedes escuchan en la primera, el general Cisco, que aparece allí, que es alias Marino, él quería erigirse, como el jefe, de la operación, aquí en Venezuela, un día, se apareció, todo eso está grabado, y están los videos, y tenemos todo eso, el hijo de Baduel, proponiendo que fuese, Clíber Alcalá, el jefe de la operación, Clíber Alcalá, Clíber Alcalá, no goza, de las simpatías de nadie, ni en ese grupo, ni en ningún grupo, y lo rechazaron, inmediatamente, porque ese era el que quería, Baduel, a Clíber Alcalá, quería su papá, para montar esta operación, ahí tenían ellos operaciones, hasta ayer, hasta ayer digo, hasta que hemos venido, una operación, para asaltar, el Banco Central, de Venezuela, para asegurarse, su futuro, que se iba a llevar, el Banco Central, de Venezuela, hay muchas cosas, que llevarse, hay oro, hay dólares, ahí hay armamentos, armamentos, hay vehículos blindados, vehículos blindados, que sirven, para cualquier operación, son los vehículos blindados, que utilizan, para transportar el dinero, ellos querían, apropiarse, de esos vehículos, para utilizarlos, en su operación, hablan allí, de la eliminación, tanto del uno, del dos, y otras personas, tienen contratado, un grupo israelí, que está aquí en Venezuela, ese que habla como Bolívar, ahí, alias Bolívar, que dice, hay que volar, las estaciones de servicio, ese es uno de los israelitas, ese es uno de los israelitas, que está aquí en Venezuela, preparando, y participando, para los atentados, particulares, ellos supuestamente, tienen los detalles, de la movilización, de cada uno de nosotros, nosotros también, tenemos los de ellos, los de ellos, y tal cual, lo hemos demostrado, capturando a toda esta gente, tal cual, sin hacer bulla, sin armar escándalos, solo haciendo, el trabajo que corresponde, meten luz aquí, porque esto no aparece ahí, pero yo lo tengo, referenciado, para que ustedes vean, quienes están aquí metidos, ¿se acuerdan los de oriente? Anzuate, que conocen a este señor, usted fue alcalde en lechería, si mal no recuerdo, Ortiz, Alexis Ortiz, es el nombre, no es Ángel, es Alexis Ortiz, Alexis, ¿verdad? Alexis Ortiz, aquí está, participa en la videoconferencia, ¿qué pasa en la videoconferencia? Que ahí entraban, los compañeros nuestros, y se sentaban, y hablaban, como que estuvieran conspirando, y ellos nunca, imaginaron, que eso estaba ocurriendo, y nosotros teníamos acceso, a todas las videoconferencias, y estamos buscando, el momento oportuno, el momento oportuno, para accionar, ¿cuándo se nos iba a presentar, el momento oportuno? Se convoca una reunión, hay una gente que, no había estado nunca, en reuniones, solo por videoconferencia, se comprometen a ir, esa reunión, se iba a efectuar, en un sitio, y ponen un lugar de encuentro, el centro comercial, Buenaventura, en, en Guarenas, ahí en ese centro comercial, nosotros teníamos, ese centro comercial, desde, tomado completamente, vigilando, los que llegaron, luego tomamos, los carros, que ellos, en los cuales ellos, se movilizaron, y dentro de los carros, están sus computadoras, que hablan solitas, echando al cuento, de todo, de todo, de los que no aparecen ahí, pero que están comprometidos, también, ahí las tomamos, y estamos trabajando, convocamos, se montan en el carro, que los iba, a trasladar, van a la reunión, y cuando van saliendo, se intercepta el vehículo, y son detenidos, inmediatamente, será para nosotros, la hora, para nosotros, era la hora H, yo debo decir esto, por eso, ellos andaban muy preocupados, todos estos días, porque nosotros, que somos muy brutos, y no tenemos cerebro, para nada, se le ocurrió, adelantar al presidente, los ascensos, los actos, le cambiamos el formato, y es el escándalo, para ellos, no, no, no es el escándalo, no les vamos a dar papaya, tengan la seguridad, si ellos esperan, vernos a nosotros, en un sitio, para actuar, como estábamos el, o estaba un gran grupo, el 4 de agosto, esas posibilidades, se las vamos a reducir, al máximo, porque nosotros, estamos obligados, a derrotarlo, pero a cuidarnos también, porque ellos dicen, no, imagínense la batazón, que va a haber aquí, de nuestro pueblo, si caen, como dicen ellos, el 1 y el 2, y 60 de un solo golpe, y después, que va a venir, uno de los que aparece ahí, comisario, Valladares, uff, se torturó gente, aquí en Venezuela, pero parejo, pregúntenle a Mango, pregúntenle a Mango, hasta cuándo, vinculado, vinculando, vinculado, con elementos, del narcotráfico, este señor, Valladares, él viene, inclusive, desde el 30 de abril, y viene de él, un evento que ocurrió, que nosotros detuvimos, hace como dos meses, un grupo de gente, lo andamos buscando, a él, a ese señor, viene hasta del golpe azul, el que aparece ahí, del ente, que habla con propiedad militar, es un capitán retirado, de, de, capitán de, de corbeta retirado, de la armada, con muchos vínculos, con mucha, mucho entrenamiento, y mucho odio, él, inclusive, llamó a un compañero, para pedirle, eh, los detonadores, de los explosivos, porque tenía el explosivo, pero no tenían los detonadores, y el compañero, le dio, así un momentico, y lo primero que hizo, fue levantar el teléfono, mire, me llamó esta persona, pidiéndome los detonadores, entonces nosotros, no rompas la comunicación, que esa persona, papá, y enganchamos por ahí, por ese lado también, no se le entregaron nunca, los, los detonadores, pero lo, lo enganchamos, y ese participó, ese participa también, a costa, desde el golpe azul, anda él, operando, militarmente, aquí está, alias, peregrino, Antonio Rivero, quien es Antonio Rivero, si le voy a decir a la oposición, si la oposición, cuenta con Antonio Rivero, para dar un golpe, se les va a desmayar, delante de la gente, pero les voy a decir algo, ese nos dejó a nosotros, enganchados el 4 de febrero, estaba comprometido, con nosotros el 4 de febrero, no salió, estaba comprometido, el 27 de noviembre, y apareció, en Ecuador, y no participó, el 11 de abril, participó con ellos, hizo el país, y cuando llegó el comandante Chávez, se quiso tomar la foto, para pasar desapercibido, pero ya lo tenemos pillado, y de ahí para adelante, recuerden, cuando hacía llamados, aquí en Venezuela, hay que acabar, y cuando la cosa se puso, así más o menos, se fue para el carajo, ese, cobarde, muy cobarde, extremadamente cobarde, además dice, que él tiene contacto, con el secretario general, de las Naciones Unidas, para que haga un pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento, muy sencillito, Lozada Saavedra, conspirador eterno, amigo personal de Baduel, muy amigo, muy amigo, lo llevó Baduel al palacio, y recuerdo, que el comandante Chávez, lo nombró, porque él es experto, en cosas ambientales, lo nombró, en algo como, Insopesca, Insopesca, que existía antes, ¿verdad? O el instituto de pesca, que había antes, del que hay ahorita, lo nombró el comandante Chávez, por recomendación, de Baduel, aquí está Elias Tío, que es el sobrino, de este señor, ya todos los que aparecen aquí, están capturados, todos los que están aquí, excepto los que yo le digo, que están andando por fuera, este está capturado, Cisco, este está capturado, Bocón, el otro Bocón, alias Simón, es el hijo de, Baduel, él extrañamente, fue el convocante, de esa reunión, extrañamente, fue el convocante, esto no es para darle casquillo a nadie, pero él fue convocante, de esa reunión, que iba a ver, y que se iba a encontrar, en el Buenaventura, y él no se presentó, presumimos, que cobró algo, para no presentarse, no se presentó, y, hizo como Cristo, fue pues, antes que pasara nada, se fue, se fue para Colombia, y por allá anda por Colombia, pero él es el convocante, de esa reunión, y no se presentó, el día de la reunión, es el que propone, que Cleaver, sea el que dirija, por eso está Cleaver aquí, alias César, y están todos estos, todos estos que aparecen por aquí, y estos están capturados, aquí está, jefe logístico, capturado, aquí está logístico, capturado, aquí está, uno que aparece, no sé si recuerdan este nombre, Uisi Clavier, el jefe del Frente Ibañez Mato, el fin, ¿se acuerdan? Fin, Frente Ibañez Mato, represor, cuando nosotros estábamos presos, contra nosotros, era terrible, ahí anda, ahí anda, aquí está, Máximo, aquí está, alias Gonzalo, Rafael Acosta Arevalo, que es el capitán, de Corbeta, todos estos, están detenidos, llamados, algunos inclusive, ellos los nombran, y no tienen nada que ver, no tienen nada que ver, en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos, están ahorita, a buen resguardo, de las autoridades, declarando, sumando, sumando lo que tengamos que sumar, sumando lo que tengamos que sumar, este, José Gregorio Valladares, alias Cheo, este es el, torturador, vinculado a los carteles, en el narcotráfico mundial, trabajó para la DEA, aquí en Venezuela, ese caballero, y bueno, ellos al final, establecen un vínculo, con la gente, Leopoldo López, cuáles son las conclusiones de esto, conclusiones de esto, 30 de abril, golpe de estado, participa, Christopher Figuera, ¿dónde está Christopher Figuera? ahorita, lo acogieron a Estados Unidos, como un héroe, se lo regalamos, pues, agarren a su héroe, agarren a su héroe, mándenlo a vivir para Alabama, para que le muestren el cariño, que tienen a los, mándenlo para allá, para que te veas, cómo es el racismo, en Estados Unidos, participa este caballero, Guaidó, ¿qué papel pinta Guaidó aquí? ¿qué papel pinta Juanito Alimaña? Le están dando un golpe de estado, según lo que yo veo, el golpe de estado es a él, porque ellos están nombrando a Baduel, de presidente, Baduel iba a salir, nombrado como presidente, ¿a quién le está dando el golpe de estado? Dentro de su propia organización, se están llevando por los cachos a Guaidó, a nosotros no, a nosotros no, es una pelea entre ellos, es pelea de grupos entre ellos, ¿qué queda de este grupo? Ah bueno, el odio, el odio, quedan algunas raíces, que nos hemos nombrado aquí, quedan los mercenarios israelitas, que andan por ahí, que andan por ahí, identificados muchos de ellos, quedan unos mercenarios colombianos, que trajeron, pero ha sido, casi que absolutamente desmantelada, una nueva banda, de conspiración, contra la patria, contra los venezolanos, y las venezolanas, gracias a labores de paciencia, de inteligencia, a la valentía, miren, a la valentía, de unos compañeros, que lograron estar ahí, presencial, y los llamaban, nosotros, yo les decía, yo escuchábamos pues, las videoconferencias, y decían, no, estos tipos son unos campeones, y hablaban como que estuvieran conspirando, María, no, si, no, 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 eso no funciona así, eso es de esta manera, o sea, hablaban como que estuvieran conspirando, y cuando se les dijo ahorita, miren, hay que protegerlos, dijeron, no, a nosotros no tienen que protegernos nadie, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, como soldados de la patria, así lo dijeron estos jóvenes, eso lo llena a uno de orgullo, de orgullo, ajá, que otra cosa, ah bueno, ellos hablan que tenían un lote importante de fusiles, que se iban a robar unos parques, ahí están muchos del armamento, que el 30 de abril, se robaron, lo vimos hoy, parte de ese armamento, en los escoltas de, de Juanito Alimaña, que apareció por ahí, ahora como un superhéroe, enfrentando unas metralladoras con su pecho, cabina tan chimba, vale, un montaje malo, pero muy malo, un montaje, a decirle al mundo, no, yo me enfrento a una gente con unos acá, te enfrentas a unos tipos con un acá, tú no has visto llaga papá, oye, y el mundo sale, y lo enfrenta, está bien, tratar de transformar esto, ellos lo sabían, porque hace días, comenzaron, desaparecido un general, desaparecido un coronel, ellos saben que no estaban desaparecidos, ellos saben que son piezas de la compilación, que había, para intentar otra acción violenta contra nuestro pueblo, hasta ahora no han podido, y yo estoy seguro que no podrán, tengo la certeza que no podrán, el anticuerpo, el anticuerpo que tenemos nosotros, instalado en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es demasiado grande, es fuerte, hay una clara identificación con nuestra patria, traidores, mire, va a haber en todas partes, pero siempre serán, pero la minoría más pequeña que podamos imaginar, cuando un traidor sale, hay mil patriotas, que condenan la traición, que condenan al traidor, hay mil compañeros, que levantan la bandera del legado, del comandante Chávez, de Bolívar, y en esta fecha, por Dios, por Dios, entonces ellos esperaban, que nosotros nos apareciéramos, y Nicolás en todos los actos, así públicamente, y se dijera con una semana de antelación, para ellos montar su plan, para ver si lograban los objetivos, ahora yo les voy a decir algo, señoras y señores de la oposición, ustedes no conocen este pueblo, no lo conocen, no voy a decir si a Dios dado, pero si a Nicolás le pasa algo, no sé dónde se van a meter, estos escuálidos, no crean que este pueblo se va a cobardar, este pueblo saldrá a las calles, a reclamar justicia, va a salir a las calles a reclamar justicia, si ellos piensan, calculando, que eliminando por aquí o por allá, todo se calma, todo se calma, no nos conocen, no nos conocen una historia de lucha, una historia de lucha, de nuestro pueblo, que hoy, bueno, dirigida desde Estados Unidos, pues por eso los amores de, ¿cómo se llama?, de Abran, la fuerza armada, la fuerza armada, tratando de ver qué consiguen, no van a conseguir nada, se los garantizamos, señor Abran, señor Pompeo, Pence, aquí no van a conseguir nada, conseguirán un traidor, y les va a caer a mentiras, y a coba, no es como dijeron, como dice uno por ahí, no, que Padrino no participó el 30 de abril, porque estaba viendo una película, si, estaba viendo Avengers, esa es la explicación que dan, como que, como que un compromiso de esa naturaleza, tú lo puedes despachar, viendo una película, además de conociendo, el valor y la dignidad, del general Padrino López, un patriota, que lo ha demostrado, en una y mil batallas, lo ha demostrado, y tienen ellos que atacarme, porque creen que con eso desmoralizan, no, no nos van a desmoralizar, para nada, y le hacen ofertas, a ver quién, cómo se llama, quién cae en la tentación, de la, de caer en la tentación, de la traición, para ser perdonado, el que quiere ser perdonado, porque es culpable, es culpable, aquí nosotros no somos culpables de nada, nosotros somos, como dice el comandante Chávez, nosotros somos culpables del Caracaso, nosotros somos culpables del desastre, que hicieron ellos en la cuarta república, no, no somos culpables, nosotros somos una consecuencia de eso, de los ataques, de la opresión a un pueblo, que decidió despertar un 27 de febrero del año 89, y no se ha vuelto a dormir más nunca, y tuvo la suerte, la fortuna, la casualidad, como lo quieran llamar, que en el año 92, aparece un señor, que se llama Hugo Chávez, y canalizó la fuerza de un pueblo, y aquí estamos, si en Estados Unidos, yo lo repito, si Estados Unidos quiere hablar, con un presidente en Venezuela, llame a Miraflores, que ahí está Nicolás Maduro Moros, presidente de los venezolanos, y las venezolanas, electa por todos nosotros, numeral Juanito Alimaña, que roba y te engaña, numeral Juanito Alimaña, te roba y te engaña, y bueno, con estos bandidos, por Dios, ¿quién puede esperar, que salga algo bueno de allí? No va a salir, entiéndanse con nosotros, señores de Estados Unidos, quienes gobiernan de Estados Unidos, no sabemos hasta cuándo, porque en Estados Unidos hay elecciones, ¿verdad? En estos días hay elecciones, ¿cuándo? En el 2020, 2020, más de uno está asustado ahí, parece que algunos se van ahí, y Nicolás va a seguir aquí, pareciera, pareciera, bueno, vamos a ver la cartelera, y sigo hablando sobre la marcha, de mis compadres, de este golpe, de esta intentona, de esta acción violenta, contra nuestro pueblo, voy por aquí, el imperio y sus lacayos, o seccionados, esto lo puede quitar, no, no lo agarré, ¿verdad? Diario Las Américas, del ladrón de Meserjane, si lo puede quitar, lo puede quitar, del ladrón de Meserjane, Tron, Meserjane es un ladrón, se robó la plata de los venezolanos, y las venezolanas, toda la plata de los ahorristas, del banco, federal, se la robó, ¿y dónde está Meserjane ahorita? Protegido en Estados Unidos, ¿quién lo protege? El gobierno imperialista, de Donald Trump, pero también lo protegió, el gobierno imperialista, de Obama, Estados Unidos lo protege. Gracias. Gracias. Gracias.